En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que habla en los secretos, que nos invita a la intimidad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre y de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y a las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con ello ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. En un mundo que de manera casi instantánea, todo lo que vive, todo lo que hace, lo sube a las redes sociales, lo comparte por tal o cual aplicación, para que todos vean lo que está viviendo o haciendo, ¿qué distinto es esta invitación a saber guardar en los secretos? No estamos hablando de la acepción de secreto como el ocultamiento de cosas que han de saberse. Estamos hablando de un secreto que nos lleva a la intimidad, de un secreto que busca que las cosas sean conocidas ante todo por Dios, y no tanto por los hombres. Qué fácil es caer en esa excesiva exposición a lo público, en farandulizar la vida, inclusive en las cosas más íntimas. Pidámosle al Señor tener el discernimiento de no procurar una suerte de exhibicionismo para que las personas nos reconozcan. Procuremos por sobre todo buscar en la intimidad la ofrenda humilde y el reconocimiento a Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les acompañe el Dios Todopoderoso, aquel que ve en lo secreto, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!